Tiene mucho que ver con esto porque fue uno de los que lideró la empresa de rescatar el mascarón de popa de Graf Spee del barco, de sacarlo de las aguas donde estaba hundido, el empresario y relacionista público y hombre siempre activo, Alfredo Echegaray, bienvenido. Muy buenos días, esto es un proceso que yo inicié en el año, como tengo documentación, 85-86, cuando hice investigaciones iniciales en los archivos de Indias, en Sevilla y Simancas, en Valladolid. Es un trabajo de mucha gente que durante años invertimos, incluso de los buzos, trabajaron con cero visibilidad, Sobado falleció. Y respecto a lo que mencionó, creo que me pareció escuchar la voz de Leonardo Havarkon, ningún problema hubo, ningún incidente cuando durante un mes se exhibió el aisla con el único permiso que se le pidió al Comité Israelita, por cortesía, en el Hotel Palladium. Cientos y miles de personas depilaron por el Palladium, de forma gratuita, a ver la exhibición de esa pieza histórica. Las piezas históricas corresponden a los museos y es a los historiadores y a los gestores culturales que corresponde opinar. Y en esto hay experiencias a lo largo de toda la historia. Es a través de la exhibición y la reflexión que se siembra información a las futuras generaciones para no repetir los errores del pasado y reflexionar sobre los errores del pasado. Pero acá se están olvidando de algo fundamental. Acá están violando los más básicos principios del derecho de la Constitución y de los derechos humanos. Esa es la justa compensación. Hay que acordarse que esto inician todos hablando muy generosamente con el trabajo ajeno. Acá hay 40 años de una vida dedicada a esto. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de un memorial por la paz? Desde el primer momento estuvimos todos de acuerdo que el destino natural es un museo ideal si fuera en Uruguay, capaz que hasta con una copia itinerante para que recorra el mundo, ayudando así al marketing y al trabajo de los uruguayos a través del turismo, porque se genera un interés de atractivo mundial, como lo tienen todos en cada gran ciudad. ¿Cómo es posible que se olviden que primero tiene que haber la justa compensación consagrada en la Constitución y también en tratados internacionales que ha firmado Uruguay? O sea, que acá hay una violación de los derechos más básicos de la Constitución del Uruguay. No puede ser uno generoso con el trabajo ajeno. Primero, incluso el propio escultor, que es tan prestigio, amigo y vecino, aquí yo estoy en una chacra en la barra, ahora padre con dos niños, sabe que yo no puedo ir a llevarme las obras de su taller sin antes una compensación o un acuerdo. Así que el 90% más, el 99% está de acuerdo que la pieza debe ser exhibida. Pero hace centenares de años que está, hace muchos años que está en un cajón en la Armada, ¿por qué no se exhibe? Los uruguayos tuvieron la oportunidad, y aquellos extranjeros que estaban en Montevideo, de visitar la pieza, gracias a la que llevamos derecho. La muerte no cobró el alquiler del Hotel Palladium, tuvo que ponerle guardia de seguridad, pero un solo guardia fue suficiente, no hubo ningún tipo de incidente. Alfredo... No hubo incidentes, pero hubo gente que se sintió violentada, y si no me equivoco, en los últimos días la esvástica ya estaba tapada, digamos, por una sábana, una lona, digamos. No, no. Durante toda la exhibición, y tengo las fotos, solamente se le puso un acrílico ahumado, que además si te movías de costado la podías ver perfectamente. Eso fue a sugerencia de una persona vinculada a la colectividad, que después otros nos dijeron, pero no lo hubieran puesto esa. O sea, cuando se... Por supuesto que como una reunión de consorcios de un edificio, todos opinan diferente. Pero el 99% del tiempo estuvo destapada. Así que se pudo ver, se pudo fotografiar, se pudo filmar, y no hubieron ningún tipo de incidente de seguridad. No lo va a haber. Ahora, volviendo ya al tema del rescate, digamos, cuando ustedes hacen la empresa para rescatar o para sacar esta pieza, lo que esperaban era poder venderla, digamos, y hacer que se ponga en práctica la ley que establece que, si no me equivoco, en un rescate marítimo la mitad es para el Estado y la mitad es para la empresa que lo rescata, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el contrato no respetado. Y por supuesto que desde el primer momento iniciamos acciones y reclamos, muchos juicios, y por supuesto que desde el primer momento yo estuve en contacto con organizaciones internacionales, de hecho, allá tuve contacto con el Museo del Holocausto de Israel, con rabinos y amigos, y me dicen que no hay absolutamente ningún problema, que ellos están llenos de objetos nazis, que se debe exhibir, que es una barbaridad destruir, pero yo no me meto en esa polémica, eso corresponde a los académicos. Respecto a tu pregunta, sí, cuando tú trabajas como periodista en el canal, esperas cobrar a fin de mes, eso es lo normal, pero estábamos todos de acuerdo que de ninguna manera era necesaria una subasta pública, el consenso o el acuerdo era el mejor camino para darle el mejor destino. Y además que el Uruguay tiene la potestad, si hay una subasta pública, de igualar la mejor oferta y quedarse con la pieza. De hecho, ahora en la Bahía de Maldonado hay algo así como 2.000 piezas que tiene cada parte, que pueden ir a subasta, que deben, por resolución deben ir a subasta, y el Estado puede quedarse con el 100% si quiere, y hacer un museo de los naufragios del atractivo turístico, y el turismo es contenido, accesibilidad y comunicación. Nos faltan más contenido porque el turismo no debe ser sol y playa nada más. O en los museos abiertos los fines de semana. ¿Y cómo fue la historia entonces a partir del rescate? El presidente el viernes aludió precisamente al juicio que estaba entablado con el Estado, que estaban a la espera del resultado, que fue favorable al Estado y que por eso estaban tomando esa decisión. ¿Cómo siguió esa historia entonces? En primer lugar, desde el primer día se hicieron reclamos administrativos y reuniones con todas las más altas jerarquías, o sea, con todos los ministros. El primero del gobierno, en esto participó el gobierno de Mujica, el gobierno de Tabaré Vázquez, sabemos que está claro que participaron todos los gobiernos. Incluso tuve reuniones con Bayardi, ministro de Defensa, siempre muy amable. El primer juicio se reclamó en función de jurisprudencia que hay, porque hay otros casos de la Bahía de Maldonado donde declaran que sí, efectivamente, el Estado es dueño del 50%. Y en ese primer juicio, la justicia dice que no, que el Estado es dueño de todo, o sea, que ya fue laudado. Después, no significa, eso no descarta, que está por encima de cualquier dictamen judicial, el derecho a la justa compensación, ¿no? Luego se pide que se cumpla con el contrato. Eso no significa que tenga ir a remate, ya que, de cualquier manera, nosotros estamos de acuerdo en que la pieza vaya a un museo. Y nuevamente dicen que no, que hubo una demora en reclamo, lo cual no es cierto, porque desde el primer momento hicimos cientos de actos administrativos, reuniones con el gobierno, reclamaciones de todo tipo, ante el Ministerio de Defensa, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso se presentó una propuesta en la Junta Departamental aceptada por unanimidad de todos los partidos para exhibirla, sin costo, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, con una semana de participación de todos los historiadores, incluyendo la colectividad judía, y esto sería coordinado por el director del Museo Naval, sería como el curador de esa muestra, participando uniformes de la época, videos de la época. Esto puede ser muy rico porque tú, detrás de la pieza, puedes colocar videos de Montevideo Antiguo, Punta del Este de la Época, la Batalla del Río de la Plata, el Holocausto, y las diferentes series y documentales. En este momento ya se realizó NACIO, National Geographic, Train the Oceans, y también están en proceso varias otras documentales, Aina de Varela, hay muchísimos proyectos de excelente nivel, que llegan a 170 países. Uruguay no se da cuenta que tiene una herramienta de comunicación para la cultura, para la memoria, pero también para el turismo. Es una pena increíble que no se pueda, además, tomar una decisión que sea en equipo, como ganó la sub-20, llegar al partido de la prosperidad, trabajando juntos, no tirando uno para cada lado. Esto no se trata de una comunicación política, de ninguna manera, acabo buscando solución. La solución es que sean eruditos, historiadores y gestores culturales los que decidan dónde y cómo presentar la pieza. La pieza, ahí se muestran las imágenes, lo estoy mirando en la computadora, ahí se ven las imágenes donde la pieza fue exhibida apenas con un acrílico adelante, y se le sacó la lona que se le puso, ahí estoy arriba del camión. La exhibición es la forma de la reflexión para evitar horrores y errores del futuro. Y hoy los medios digitales podrían permitir a todos los artistas de Uruguay que quieran, por concurso, a través de hologramas, hacer intervenciones sin deteriorar la pieza. No es necesario arruinar la pieza. Eso que ven ahí atrás era corcho que se despedazó, porque la pieza tenía mucha vibración, el grafri por los motores diésel, y entonces se estaba amortiguada con corcho. Esta es una obra del punto de vista de escultura. Yo fui alumno de Javier Nieva de la Era, del taller de la calle Quío entre Cerro Largo y Paisantú. Desde el punto de vista de arte, es una obra magnífica, ¿no? Hay otra obra de mucho menor calidad que está exhibida en Londres, en el Museo del Holocausto, en el cuarto piso y en el segundo piso está esta águila, que la tomaron los rusos de la Cancillería de Berlín en 1945. Así que, primero, se debe decidir a través de la participación abierta, no politizada, de eruditos, de historiadores, de sectores culturales, y en mi opinión puede haber una segunda versión itinerante que recorre el mundo, que se presente en todas las grandes ciudades, también agregando conferencias, y también agregando, si quieren, a los artistas uruguayos que quieran participar sin tocar, sin destruir la pieza, con intervenciones artísticas. ¿Piensan, ya que está cancelada, definitivamente cancelada, la idea de construir una paloma, ¿piensan ustedes recorrer un camino formal para que se concrete alguna de las ideas que están planteando? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que durante 17, 18 años, esta águila está en un galpón de la Armada, tapada, y todo este patrimonio, este acervo patrimonial que tú ahora describías, durante casi 20 años no parece haberle importado a mucha gente. Y el riesgo es que ahora cuando sale esto... Es increíble, es incomprensible. Desde 1939 de diciembre está bajo el agua. Luego, en diferentes intentos, los ingleses perdieron la vida a dos buzos. La Armada perdió la vida con otro intento, con un pontón, varios tripulantes de la Armada y creo que algún oficial. Todas las otras empresas fracasaron. Cuando logramos sacarla del agua, 10 años llevó la burocracia del permiso para lograr sacarla sin ningún herido, respetando todas las leyes bajo contrato, la exhibimos porque la llevamos directamente a exhibir. Si no, ningún juguayo hubiera tenido la opción a poderla conocer. Claro, pero seguramente se lo hubiese exigido. El gobierno se la damos, le meten en un cajón y la dejan años en la Armada cuando hubieron pedidos para exhibir. En su momento, el canciller Gargano se opuso a que había gran presión de Alemania, a que se exhibiera y era por unanimidad votado. En la Junta Departamental de Montevideo estaba el Edil Weiss en aquel momento, que sí se puede exhibir, que se debe exhibir con la participación académica de todos. Así que primero, sí, se debe exhibir lo antes posible. Hasta en el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo, si quieren, pero por favor, ¿cómo se va a exhibir una pieza histórica que el mundo entero estaría haciéndose una fiesta cultural si estuviera en Londres, si estuviera en Madrid, si estuviera en París? Somos nosotros los que tapamos el sol con la mano. Y en segundo lugar, por supuesto que esto da inicio a acciones por violación de los derechos humanos consagrados de lo más básico del derecho de la Constitución de Uruguay y también de tratados que tienen firmados uruguayos como Uruguay, como San José, Costa Rica, etcétera. O sea, que se inician acciones innecesarias, absolutamente innecesarias. Una pena total que no se pueda aprender a trabajar como la Sub-20 en Uruguay en equipo. Solo para, sin entrar en el tema de fondo, pero solo para reafirmar que no faltábamos a la verdad, vamos a ver la foto de cuando la Águila estuvo con la sábana sobre la esvástica porque eso ocurrió en el Palacio. Estuvo como el tercer día la taparon. Ahí estamos viendo, digamos, eso era en el Hotel Palladium y por eso lo decíamos, no era porque no fuera cierto. Pero me refiero que el 90% del tiempo fue exhibida sin ningún tipo de cobertura salvo y el acrílico ahumado pedido por alguien del Comité Israelita que después nos dijeron que no era necesario. Pero bueno, es normal, no hay opinión, son genias. Desde Israel nos dicen que la pieza debe ser exhibida y los museos de los autos están llenos de este tipo de piezas. Alfredo Echegay, ojalá encontremos un camino consensuado para que esto se solucione. Muchas gracias por esta entrevista. Mi admiración, como siempre, a ti Leonardo, al que te considero de los mejores periodistas del Uruguay porque va mucho más allá de los titulares. Investiga la noticia que es lo que queremos, ir en profundidad. Muchas gracias. Opinión compartida de la mesa, llegará a esas palabras sobre Leo. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, gracias.